Nadie me vio quererte, nadie me vio besarte Ninguna huella dejé en tu corazón Estás en mí, pero yo no en ti Llevo el dolor dentro de mí Angustia, eso es amor Ternura, aflicción Llanto, emoción y también desapareció Estás en mí, pero yo no en ti Llevo el dolor dentro de mí No debo llorar, yo tengo que olvidar Este gran amor que me causa pesar Nadie me vio quererte, nadie me vio besarte Yo estoy igual, pero tú, tú ya me olvidaste Estás en mí, pero yo no en ti Llevo el dolor dentro de mí Ay, mami, ¿qué pasa contigo? El amor no es así Ay, lo llevo, lo llevo Llevo el dolor dentro de mí Mira, nadie me vio besarte Nadie me vio quererte Ay, yo te quiero a ti, mami Ay, lo llevo, lo llevo Llevo el dolor dentro de mí Mira, tú me quieres dejar Pero yo no quiero sufrir, mamá Ay, lo llevo, lo llevo Llevo el dolor dentro de mí No debo llorar, yo tengo que olvidar Este gran amor que me causa pesar Nadie me vio quererte Nadie me vio quererte Nadie me vio besarte Yo estoy igual, pero tú, tú ya me olvidaste Estás en mí, pero yo no en ti Llevo el dolor dentro de mí Llevo el dolor dentro de mí Llevo el dolor dentro de mí Llevo el dolor dentro de mí